que pasa niña tu quieres salir guapa en tu selfie cañón pues tu agarra el móvil agarra la cama, agarra lo que tu quieras que yo te voy a enseñar aprende fotografía con Jennifer Rivera ahhhhhhhhhhhhhh Niña, ¿tú cuando te haces un selfie? ¿Qué es lo que quieres? Que sacas tú, tu cuerpo o todo lo que hay detrás. Tu baño, tus pósteres, tus váteres. Lo que tienes que hacer, aprender a hacer es el efecto desenfoque. O como le dicen los guays, efecto bokeh. El efecto bokeh consiste en desenfocar ciertos planos de una fotografía, para de este modo centrar la atención del espectador en un sujeto u objeto concreto. De este modo podemos transformar fondos poco estéticos en difuminados estampados de colores. El término procede del japonés y significa simplemente desenfoque. Para lograrlo, enfoca una zona concreta de tu escena y si dispones de una cámara réflex, abre todo lo que puedas su diafragma. Niña, tú sabes que cuando haces una fotografía, el punto de vista es muy importante. ¿Tú qué quiere parecer? Una tía grande, imponente. O una choni sumisa azucani. La elección de la posición de la cámara tiene una influencia directa sobre la percepción subjetiva de una imagen. Si nos proponemos fotografiar a una persona, la referencia será la altura de los ojos. Por debajo, contrapicado, tendremos un punto de vista con inferioridad. Y por encima, picado, veremos al sujeto con superioridad sobre él. Tu graba atento. Si tú quieres una teta grande, cámara cerquita y distancia focal pequeña. La distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco. El foco es el punto donde se concentran los rayos de luz. En un objetivo, la distancia focal es la distancia entre el diafragma de este y el foco. Los objetivos de las cámaras tienen una distancia focal fija o variable, dependiendo del tipo de objetivo. Al variar la distancia focal, conseguimos un menor o mayor acercamiento. Es lo que comúnmente se conoce como zoom. ¡Ojo! Lo que has visto con las tetas, también te puede pasar con la cara. La distancia focal es muy puta, muy puta. Si te pasa, puedes salir más tofea. Al modificar la distancia focal, modificamos el campo de visión. Así, al aumentarla nos acercamos y al reducirla nos alejamos. Esto trae consigo que se modifique la proporción que los objetos ocupan en la foto. Igualmente ocurrirá con el fondo. De este modo, cuando nos acercamos con el zoom a un objeto, también estamos acercándonos al fondo. Este efecto modifica la perspectiva de los objetos y de la escena, como podemos ver en el ejemplo, al pasar de un objetivo angular a un teleobjetivo. que no sabéis lo que es esto. No es todo foto de flash contra el espejo. Disparador automático. Hija, que parece que no tienes amiga. Descárgate un temporizador para la cámara de tu móvil y hazte la foto tú misma. No todo es pose de morritos en los retratos. Esta expresión, por repetitiva y falta de originalidad, se convierte en algo vulgar. Observa la belleza clásica, las grandes musas del cine y de la pintura. O crea tu propio estilo. Cada una de nosotras es un ser individual, genuino y con su propio atractivo. No es lo mismo hacer una foto moviendo el sigomático mayor que el orbicular y oculi. es de los ojos. Cuando tú haces una sonrisa falsa, tú te ríes solo de los labios. Pero cuando tú te ríes de verdad, te ríes de los labios y de los ojos. Cuando tú te ríes el truco es pensar en algo divertido, como tus canis metiéndose en la hostia padre. Bueno Titi, si después de esto no tienes un montón de likes y de no vientes haciendo cola, es que no hay nada que hacer contigo. ¡Hala! Que vaya bien. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!